De María Teresa Ampuero, perdón María Fernanda Ampuero, voy a leer Persiana. Lo que hay que hacer es bajar las persianas por el día, cerrar las ventanas y contraventanas y abrirlo todo durante la noche. Así se ha hecho día tras día, verano tras verano desde que esta casa, que hicieron mis bisabuelos, tiene persianas y ventanas. El encargado del abrir y cerrar, del clima de la casa por decir así, siempre ha sido un niño camino a dejar de ser niño de la familia. ¿Quién fue el primero? Algún tío de esos de los que solo se habla para referirse a una característica de alguno de mis primos o mía. Parientes que un día se fueron a la guerra o a Estados Unidos, de emigrantes, y no volvieron, o que murieron en la infancia y que dejaron la nariz de Julio, las piernas chucas de María Teresa, mi tartamudez. O nada, gente que pasó por esta familia como pasaban los sirvientes cuando mi abuelo estaba vivo, callados, agachaditos, sin interrumpir. A esos solo se los menciona para decir cuántos hijos tuvo la bisabuela, la tía Elsa, la tatatoya o la abuela y cuántos se le murieron. Antes, supongo, los niños se morían como se murieron tres de los siete perritos de Laika, que los tiraron a la basura. Mamá, si yo me muero, ¿tú qué harías? Me muero también, Felipe, me muero también. Tú eres el hombre de mi vida, el único que no me va a abandonar nunca. Hasta hace dos veranos, el encargado del clima de la casa era mi primo Julio, que tenía catorce. Pero dice mamá que los tíos se compraron un piso en la playa y que por eso dejaron de venir. Cada vez que nos vemos en la ciudad, menos y menos, aseguran que este verano sí vendrán seguro. Pero pasan los doscientos mil días que dura el verano en este pueblo y no vienen. Esta casa era otra casa cuando venían los tíos con Julio y María Teresa. Se llenaba y limpiaba la piscina, traían a Laika, jugábamos por el pueblo sin que nadie nos vigilara. Nos quedábamos despiertos hasta tardísimo. Dormíamos sobre mantas en el patio, bajo estrellas que no hay en la ciudad, hablando de cosas de las que no se habla en la ciudad. Nada de lo que hay aquí, hay allí. Ni nosotros. Era como si en esta casa, la casa, fuéramos distintos a los que éramos en los pisos. Allá más pequeños, más torpes, más feos, más apestosos. Quien dice todo esto, dice allá, en la ciudad, éramos unos perdedores. En el colegio yo no tenía un solo amigo y durante el verano era parte de una pandilla. Sí, pandilla de tres, pero tenía una chica, la chica más divertida del mundo, mi prima María Teresa y el chico más genial del mundo, mi primo Julio. Y bueno, yo. En esta casa, en el culo de este pueblo, en el culo del mundo, la vida era bastante buena. Aquí crecimos los tres. Aquí Julio me rompió el brazo cuando se creía a Bruce Lee. Aquí le cortamos el pelo a las muñecas de María Teresa y ella no nos habló todo el verano. Aquí supimos que papá no volvería de sus vacaciones en el extranjero. Que las vacaciones en el extranjero se llamaban Sofía y que Sofía esperaba a un bebé, mi hermano o hermana. Aquí a María Teresa le vino la regla y mi tío lloró y mi tía le dijo maricón. Aquí bebimos y fumamos. Aquí Julio me habló por primera vez de las pajas y me enseñó una revista porno donde vi coños hasta que los memoricé. Aquí a María Teresa le cambió el cuerpo. Se estiró, aunque nunca dejamos de llamarla María Tobesa, y se convirtió en una mujer con todo lo que tiene una mujer, más un pelo negro relincho y los hoyos en las mejillas que eran de María Tobesa de toda la vida. Aquí Julio se volvió un bicho de odio y cara purulente, que no dejaba de estallarse los granos y de mandar a la mierda a todos. Aquí le tuve miedo a la muerte cuando debajo de su cuerpo enorme vi el puño cerrado de Julio acercarse a mi nariz porque le dije maricón. Aquí mi primo Julio me rompió la nariz. Aquí, una noche de tormenta de verano, metidos en la piscina, María Teresa me besó en la boca. Se lo contó a Julio y él, que primero nos dijo cerdos me dan asco, también quiso. Nos besamos los tres, ella en medio, besándome a mí y besándolo a él. Se sentía tan salvajemente bien y tan salvajemente mal, todo junto y haciendo del corazón un revuelto extraño, que terminamos llorando. Julio lloraba, María Teresa lloraba, yo lloraba. Parecía que lleváramos toda la vida en esa piscina, solos, sin que nunca ningún adulto nos hubiera dado nunca una toalla para salir. Volvimos a besarnos las bocas mojadas y arrugadas y nos juramos que nos amaríamos por siempre, que de mayores nos casaríamos, los tres, que nunca habría nadie más que nosotros, que seríamos mejores padres para nuestros hijos, que nunca los abandonaríamos como papá, que nunca pondríamos el trabajo por encima de todo como mi tío, que nunca viviríamos tan estúpidamente como mi tía, que nunca seríamos tan tristes como mamá. En una pared del cuarto de herramientas, la sede de nuestro club, dibujamos un corazón y nuestras iniciales. Uno más, había muchos corazones y muchas iniciales en esas paredes viejísimas de la casa. Luego nos hicimos unos cortes en los pulgares con la navaja del tío y los unimos. Luego nos besamos. Era evidente, seríamos mejores padres que nuestros padres porque nosotros sí nos amábamos. Aquí, una de las empleadas de mis tíos, que había salido al patio para decirnos que nos iba a coger el frío, nos vio besándonos y tocándonos. Ellos ya no vienen. La piscina está llena de hojas y pequeños cadáveres de insectos alrededor de los cuales floto, tan inmóvil, tan absorto. A veces creo que ni siquiera me da el sol, que el sol furioso de este puto pueblo que vuelve a todo el mundo moreno y feliz me esquiva. Me veo tan blancuzco y tan fuera de sitio como en la ciudad. Cuando tiro la pelota contra la pared, una y otra vez poseído, imagino el motor de la furgoneta de mi tío, el ladrido de Laika, la risa chillona de María Teresa, un balón contra el suelo. Julio. Mi mamá diciéndole a su hermano que qué alegría, y ver, realmente ver, esa alegría en ella después de tantos meses de convivir con otra cosa, otra cosa distinta a la alegría. Escucharla cantar canciones de amor, ir a la cocina a hacer limonada, servir helado en esas copas altas donde entran dos bolas, nata y un barquillo. Primero al tío, el tío, el tío, el tío. Tú deja, no toques. Darme una palmada bestial en la mano. Ya no pasa nada de eso. De los perros que ladran a lo lejos, no me sé los nombres. Las copas altas acumulan polvo en un mueble. Sigo en la piscina, un insecto traslúcido que flota entre otros insectos oscuros. Zuman los mosquitos cerca de mis pestañas. No me muevo, casi ni respiro. Llevo demasiado tiempo sin moverme, y pienso que lo mejor que podría pasarme ahora sería morir. Morir ahogado. Y que María Teresa y Julio, colmados de sol y de marisco y de nuevos amigos y de lo que sea que tengan allá en esa puta playa, me tuvieran que llorar a gritos. A mí, su amor, su marido, al que abandonaron en la maldita casa del pueblo con dos mujeres locas y solas y demoníacas los únicos meses felices del puto año. Eso no se hace joder. Llorarían y llorarían hasta el último verano de sus vidas cuando viejos y doblados, castigados por el desamor y la soledad y la fealdad y la pobreza y la demencia, aún les llegaría a la cabeza senil ese Felipe amado que se ahogó por culpa de ellos, por no insistir, por no decir, papá, mamá, queremos ir al pueblo a estar con Felipe. Nada es mejor que eso. Elegimos a Felipe sobre todas las cosas. Puto sinbécil. Finalmente no me ahogo. Mamá me llamó a cenar. Hoy no me he dado la gana de bajar las persianas y el calor es insoportable. La única que puede darse cuenta es mamá porque abuela, aunque lo note, no reclama. Hace unos años se quedó con cara de asustada, el hombro caído y con una mano, la derecha, doblada sobre el muslo y la otra tapándosela con vergüenza como si fuera el coño. Ahí, en la silla de ruedas, abuela parece pequeñita, parece inofensiva, aunque ella era esa vieja perra que te daba unos golpes con esa misma mano, la derecha, que te dejaban roja la cara durante horas. Julio nos contó que una vez le dijo hijo de puta, yo sé que tú no eres hijo de mi hijo, mientras le pegaba. A María Teresa, un día que llevaba minifalda, le dijo putita, 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 pedazos de puta tú y tu madre. A mí, en cambio, no sé si por agrado o por desprecio, solamente me decía triste, que eres un triste. Después de la embolia, gracias a Dios, dejó de hablar. Al principio escribía en papeles las cosas que quería, pero esas notas estaban tan plagadas de insultos que mamá leía sus mensajes emitiendo entre palabra y palabra un vivo. A la vieja, que quería su libertad de expresión, los nudillos se le ponían blancos sobre los brazos de la silla y parecía a punto de gritar, de expulsar los ojos de las órbitas, de provocar un terremoto. Entonces se meaba y se cagaba. Mamá le quitó la libreta, la dejó muda. Esa noche mamá dijo que no cenaría, que se iba a duchar, que el calor era demasiado insoportable. Dijo también que había ensalada de atún y pan en la refrigeradora. Comí con culpa. Lo del calor era yo, lo de la falta de apetito era yo, lo de la cena mala y solitaria era mi castigo. Sí, por lo de las persianas, pero yo no quiero ser el de las persianas. Los que suben y bajan las persianas de esta casa se van, mueren, se olvidan. No, no quiero. Extraño a mis primos, quiero ser el chico que era cuando ellos estaban aquí. Me puse a llorar. Este verano y muy posiblemente todos los de mi vida se habían ido a la mierda. La casa empezó a darme miedo. Todos los hombres que ya no estaban. Abuelo, papá, el tío Julio. Yo tampoco quiero estar aquí. No me gusta ser hombre. ¿No se puede ser otra cosa? No hay otro sitio en el que quisiera estar. ¿Es el pasado un sitio? Pero tampoco aquí. Subí con un poco de ensalada para mamá. Ella estaba acostada boca arriba, todavía empapada de la ducha y desnuda bajo el ventilador. El cuerpo de mamá, blanco nata como el mío, iluminado por la poquita luz que entraba por la ventana, parecía el cuerpo de una ahogada, como si alguien la hubiera sacado de la piscina ya tarde y la hubiera depositado con las piernas abiertas en la cama. Mamá muerta. Podía irme. Sí, metería en una mochila algo y me largaría a buscar a María Teresa y a Julio. Mamá muerta. Ahogada. Yo no cerré las persianas. Mamá. Volví a llorar. Me acosté a su lado. Abrió los ojos. Dijo que todo estaba bien. Hijo, mi hijito, hijo de mi corazón, ven, dame un beso. Me acerqué y me acarició la cara. Dijo que me parecía papá. Como ese otro verano con María Teresa y Julio, nuestros labios se tocaron. De aquí saliste, me dijo y me puso la mano en su coño mojado. y de aquí bebiste, volvió a decir y me llevó las manos a sus tetas flácidas. Yo las apreté y las besé y las chupé, pensando siempre en mis primos y en el amor que dijimos que nos tendríamos por siempre. Escuché su voz, una voz que venía de debajo del agua. ¿Quieres casarte conmigo, hijito? Dije que sí. Todos me habían abandonado, así que dije que sí. Al voltear hacia la puerta, me pareció ver que abuela estaba allí en su silla de ruedas, sonriendo de una manera asquerosa. Mamá me hablaba. De aquí saliste, hijito. Entra. De aquí. Ven. Fin. Fin.